Y como ustedes saben, ha terminado el caso de Nicholas Cruz y como estábamos hablando el lunes, los padres de las víctimas y las víctimas tuvieron la oportunidad de hablar con el asesino, después que se acabó el caso, antes que determinaran oficialmente, aunque ya el jurado había dicho lo que iba a pasar, que se va a pasar la vida en la cárcel. Fue un caso emotivo desde el principio al final, los tres meses, pero esos últimos dos días de verdad que fueron bastante impactantes porque le habían dicho a las víctimas y a los padres de las víctimas que tuvieran cuidado lo que le decían a Nicholas Cruz durante el caso porque no querían impactar el caso. Pero después que el jurado determinó lo que iba a pasar, ya ellos se podían decir todo lo que querían decir. Y de verdad que fue muy emotivo para muchos de ellos. Le dijeron todo lo que le querían decir. Y también atacaron a los abogados de Nicholas Cruz. Para hablar con nosotros sobre por qué eventos como estos son importantes para cerrar círculo de tragedias, le damos la bienvenida a la psicóloga Cristina Valenotti. Gracias por estar con nosotros, Cristina. El placer es mío, Raquel. Bueno, este caso de Nicholas Cruz yo creo que es un buen ejemplo de esto, pero hay muchos otros ejemplos de por qué las personas tienen que tener ese momento para cerrar ese capítulo de su vida. Hay un libro que yo siempre se lo recomiendo a las personas muy bueno que se llama Necessary Endings, que está dedicado exclusivamente a esta idea de cómo terminar un capítulo y empezar otra cosa, sea un trabajo, una relación, o lidiar con trauma. Del punto de vista psicológico, ¿qué nos puedes decir de lo importante que son estos eventos? Bueno, para cerrar son muy importantes. Para cerrar ciclos de tragedias, de mes antes, como la ocurrida, la herramienta más importante es la palabra. Y por eso haberle cedido la palabra a los padres para que pudieran liberarse de toda esa tensión a través de las palabras importantes. Fíjate que Shakespeare decía, da la palabra al dolor, porque el dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. De hecho, hay un síndrome del corazón roto, ¿verdad?, por un evento emocional muy fuerte. Por eso no hay que contener todos esos sentimientos y ponerlo en la palabra, que la palabra es simulógicamente comparación, similitud, y decir que yo estoy como haciendo una metáfora de lo que me pasa. Lo estoy poniendo afuera, lo estoy liberando. Y esto de dar la palabra al dolor se puede analizar y se inscribe dentro de dos formas de expresión. Primero, la verbalización a través del duelo. Y los padres de las víctimas de Parkland durante cuatro años y medio han podido hacer ese duelo a través de la palabra, hablándolo, con la familia, llorando, poniendo todo afuera y también a través de los medios. Es paradójico, pero eso ha ayudado mucho. Y la otra forma de expresión es la catarsis emocional. ¿Qué es lo que sucedió justamente una vez concluido el juicio? Catarsis significa limpieza, liberación. Y es algo tan importante que ya lo conocía Aristóteles, ¿no? Y él le decía que era una purificación del alma. Esto de sacar afuera todo a través de la palabra, vale decir, a través de una palabra sin filtro, de forma pura, de forma fiel, como sucedió y lo vimos. Todos esos sentimientos en carne y viva que se expresaban allí. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque hay una serie de beneficios y por eso, a tal punto que poner en la palabra el dolor, más allá de su valor lingüístico, simula un valor psicoterapéutico muy grande, de hecho, ¿no? Se va a psicoterapia para poder poner la palabra a los conflictos internos. Y los beneficios en este caso, para poder cerrar este ciclo, ayuda a limpiar la mente. Vale decir que cuando yo pongo afuera mis sentimientos terribles, mi dolor, se me limpia la mente. La pongo en orden, reorganizo y resignifico lo ocurrido. Quizá esto no es inmediato, pero el hecho de haberlo hablado, nos despierta sentimientos nuevos y una resignificación de esa tragedia ocurrida. Acá hay dos puntos importantes. Esto de lo que hicieron fue tan importante, porque evita trasladar la emoción al cuerpo y nos enfermamos. Si nos quedamos con todo eso que, como padres, le hemos querido decir en la cara a este individuo, nos podemos enfermar. Habíamos hablado en otro programa, el cáncer, ¿no? Como tres años después que aparece como producto de un trauma muy grande. Por otro lado, evita que actuemos ese dolor dañando a otros y autodañándonos nosotros mismos. Hay personas que han empezado en el suicidio, personas que se autodañan físicamente, o dañan al otro. Es muy habitual en las parejas que pierden un hijo, inclusive lo pierden por enfermedad, que puedan llegar a dañarse mutuamente. Y por eso se separan muchas parejas, ¿verdad? Porque empieza esa especie de confrontación que no es buena para ninguna de las personas en cuestión. Por eso yo creo que sí, que genuinamente en este caso han podido comenzar a cerrar este ciclo, si es que no lo han cerrado ya. Sentir esa cosa, ese clic interior en que yo termino con esto, voy cerrando las etapas del duelo, ya estoy en la aceptación, y finalmente continúo en la vida, ¿verdad? Porque así debe ser. Ocurre que a veces la sociedad nos impide toda esta expresión, porque, bueno, no hay que ser débil, como yo voy a hablar, como hay cosas que se deben hablar. Expresar el dolor, Raquel, no nos hace débiles, sino que nos hace humanos. La expresión más grande de humanidad que hemos visto con estas padres ha sido, sin duda, sobre el final del juicio, Raquel. Claro, claro. Bueno, para las personas que mencionaste, es algo que es importante, y más yo creo que en la cultura hispana, te enseñan desde pequeño, ¿no?, de no hablar sobre esos dolores, de no confrontar a las personas. También hay personas que su personalidad no les gusta la confrontación. Por supuesto, hay personas que son un poco más tímidas, pero justamente por eso debemos tener cuidado con la crianza, porque, en definitiva, nosotros sabemos ya cuando son chiquitos, nuestros hijos iban a ser un poco más extravertidos, o si iban a ser extravertidos. Entonces, todo eso debemos prestarle atención y enseñarle a expresar las emociones desde muy pequeños. Hay muchos ejercicios para expresar las emociones con los niños. Hacer una baraja de cartas de expresiones, de emociones. Por ejemplo, ver una película con un sonido bajo, una película adecuada a los años, desde ya que tengan los tonos pequeños, y decirle qué emoción te parece que tiene cada uno de los personajes. Inclusive también sentarnos en una plaza y enseñarles a ver las emociones de los otros, qué te parece esa mamá. Eso lo pone en contacto con una realidad humana que culturalmente, por alguna razón, y creo que en esta época la razón es que tenemos que estar todos felices y ser hermosos y no tener ningún problema. La cultura impide, pero es profundamente humano y realmente evita enfermedades mentales y físicas. Porque yo no me puedo comer lo que siento. O tampoco, a veces estoy confundido. ¿Por qué? Porque no veo claro, porque no distingo las emociones. Y eso es lo que sucede con estos niños muy tímidos, muy cerrados, que al no, su personalidad sumado al hecho que desconocen el valor de cada emoción, no la pueden poner en una palabra, no la pueden distinguir. Entonces hace que realmente no se puedan expresar adecuadamente. Creo que en este sentido hay que hacer una reeducación de las emociones, que es lo más importante, porque somos seres emocionales, Raquel, que de paso razonamos y pensamos. No es que somos seres racionales. Y las emociones están ahí, y bueno, forman parte de la batería de herramientas humanas. No, la emoción, las emociones primarias, secundarias, son las que nos definen como seres humanos. Entonces enseñarle a los niños a ponerse en contacto con ellos es muy importante. A parte de ellos les gusta este tipo de juegos, poner a escribir emociones, alegría, risa, alegría, tristeza, ira o rabia, escribirlas en tarjetas grandes y ponerlas en el piso, en el escritorio. Y entonces preguntarles cómo es la cara de la alegría, entonces ellas pueden hacer su carita. Son juegos que hay que rescatar, que existan, y que los padres tenemos que aconsejarles a que lo hagan con los niños. Claro. Bueno, Cristina, gracias por esa información. Para las personas que nos están escuchando, que se quieran comunicar contigo, ¿cuál es la manera más fácil de hacerlo? Me pueden escribir a Cristina con ch.valinotti al gmail.com Valinotti con B alta, una sola L y doble T. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Cristina Valinotti, psicóloga aquí con nosotros en Miami al Día.